Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo mi tercer partido en tercera división en FIFA 15 Ultimate Team. Vamos a ver que sucede hoy. Los últimos dos partidos, el primero lo empate y el segundo lo gané. Tenéis los vídeos en el canal, si le queréis echar un vistazo. Y vamos a ver hoy que pasa. Venga Nani. La defensa parecido como Salvador en el fondo. No llega. Ahí le llega la barra de Silvia, pero también le llega la marca. Rooney. Diego Costa. No, tío. Esto puede ser peligro de gol. Que bien Musa. Que bien, que más. Bueno. Bueno. Ahí se quiere. Ahí se quiere adelantándose de la oportunidad perdida. Gerard Piqué. Nani. Qué bien No triangula Qué buena Vámonos Primero Una buena jugada Vamos Este viene tumbada Mira Arranca nuevamente el partido Dale hijo No Qué bien Arriba que está Esa buena Frénate Qué bien Qué bien Ahí Qué pena Vamos Venga Que esta es nuestra Que esta es nuestra Que esta es nuestra Vamos Vamos Pégale Qué mal Venga 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 Lo de este equipo es innombrable Han desperdiciado una ocasión brillante Sí, se equivocó Realmente la desesperación Hace que las confusiones Se produzcan Más seguida Y por eso en el pase Había otros compañeros que estaban mejor duplicados Y no en la posición adelantada Qué bien ¡Y! ¡No! Qué pena, madre mía ¡Cero a vos! ¿No ha sido córne? Me ha entrado a un córne Porque eso era córne Qué bien para Vámonos ¡Qué buena! Si no fuera juego, madre mía ¡Bru! Ya, demasiado bonito para hacer Y me parece habilitado Mira, por muy poquito Yo creo que ese pie del defensor Hasta lo está habilitado Qué bien Es que no tiene cuerpo No hizo La colocación es todo Gran anticipo Y se queda con la pelota Aquí valía ¡Oh! 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 ¡Y! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buenísima! Vamos Ibarbo, máquina ¡Bien! Vamos, 2-0 Buena, buena Ya viene otra vez, ¿verdad? Esa es la misma de antes No, ni mucho menos Es un equipo que Sabe hacer las cosas Sabe cómo jugarle A los contrarios Y a la vista lo tenemos ¡Qué larga! Pero llego ¡Qué bien! ¡Qué buenísima! ¡Ah! ¿Por qué? Era para el otro lado Buena suerte Ahí, bien tapado ¡No! Bien Fuera Eso ¿Qué hago tú? Lo he hecho para el lado Que no, eh Paseo horrible Así mucho más fácil Que le quede la pelota Aaron Leonard Filipe Luis Y el jugador Que sale con una genialidad Para evitar la barrida del rival Vamos para el juego Llegarán, llegarán, llegarán Ahí está Por eso digo que hay evidencia De fuera de juego La jugada es muy cerrada Este hombre es que Como esto Seguía aguantando la pelota Así Bueno, si está adelantado Está adelantado Pero vamos a Portero Eso Muestra Que bien Que ahí se corre a matársela Que bien ¡Ay! Vamos que la recuperamos Joder Vamos a quitar Qué chulo Eh, por qué poco ¿Qué hace? No Tiene que la entrada para adentro Rafael Baran Arriba Más arriba Bien Necesito jugar a la cena Casi la cena Venga Venga La primera parte Ha terminado Vamos con la segunda parte A ver Ha comenzado La segunda parte Del partido Uff Qué mal Ole Ole Llega No Uh Casi Vete por ahí Qué bien Ah Buena Qué bien Otro Otro 3-0 Vamos que esto pinta bien Bueno Bueno El arquero lo había hecho perfecto Ya va a hacer cambios Vamos a ver qué cambios Ah Se ha desconectado Pues Vaya Pues ya está Pues chicos Esto ha sido todo Este partido ha acabado muy rápido Un resultado de 3-0 El rival se ha desconectado Por lo tanto Otro 3 puntos Para mí Espero que os haya gustado Darle a like Y suscribiros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.